Nuevamente se encuentra conmigo Carlos Briano, oficial de Información Pública de la DEA de nuestra región. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Carlos, gracias. Sabemos que hay un concurso de arte visual que está a punto de terminar. ¿Me puedes explicar más sobre este concurso? Sí, la fecha de vencimiento es este lunes. Si usted tiene un hijo que está en primaria, secundaria o preparatoria y es un pariente de alguien que trabaja en la DEA, no tienen que ser agente, puede ser un investigador, un contratista, alguien como yo, cualquier empleado de la DEA, si el hijo, el nieto, el sobrino puede participar en este concurso que está en relación a la Semana del Listón Rojo, que es cada octubre 23 al 31 de cada año. ¿Qué es lo que pueden dibujar o qué es lo que tienen que hacer los estudiantes para poder participar? Qué bueno que me preguntaste si es dibujar. No tiene que ser dibujar, lo pueden pintar. Hay un concurso de marcadores de libro, hay uno para placardas, posters y uno para fotografía digital. Pueden usar lo que ellos quieran con que tenga el tema de vivir libre de drogas, que es el tema todos los años de la Semana del Listón Rojo. ¿Y los de preparatoria van a estar compitiendo contra los de primaria o cómo funciona esto? Va a haber tres ganadores de cada categoría. Va a haber ganador de la placarda, del poster, del marcador para primaria, y luego otro para secundaria y otro para preparatoria. ¿Cuáles son los requerimientos para poder entrar? Porque sabemos que la Semana del Listón Rojo está hasta octubre, pero ¿por qué este lunes? El lunes es la fecha de vencimientos o si un familiar de un empleado de la DEA está viendo y quiere más información, les pido que me llamen por favor para ayudarles donde pueden mandar lo que van a mandar al concurso y cómo mandarlo. Mi teléfono es 915-218-3534. ¿Y hay premios o por qué los estudiantes deberían emocionarse para competir? Sí, va a haber premios, siempre todos los años dan premios, pero lo que me gusta mucho, Carlos, es que cuando el alumno que gana, la DEA le manda a la escuela ejemplares del poster o del marcador de libro ya imprimido para toda la escuela. Y por último, ¿cuál es la importancia de vivir libre sin drogas o por qué existe esta Semana del Listón Rojo? Sí, es la semana donde conmemoramos la vida de Kiki Camarena, pero también donde hacemos la promesa de vivir libre de drogas. Esta es una manera para que los alumnos se involucren en ese proceso por medio de este concurso. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente, pero no le cambie que ya volvemos con más.